Oigo una tumba sonando Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Oigan la tumba sonando ahí hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada El cencerro repicón Ahora oye en el llamador Coro y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Música 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 Y la cumbia es un folclora y hombre que nació de flau de millo Y ahora lo tradujimos hombre a nota de un acordeón Y ahora lo tradujimos hombre a nota de un acordeón Antes tenía llamador, tambor ahí tenía tambor Antes tenía llamador, tambor ahí tenía tambor Y dos gaitas que llevaban carajo el sabor de un maracón Y dos gaitas que llevaban carajo el sabor de un maracón Oigan la tumba sonando ahí hombre Esa caja repicada Música La huacharaca sobada Música El cencerro repicó Música Ahora oyen el llamador Música Coro y solista con voz Cumbia Música Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Música Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Música 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 En las playas de Joveña donde yo me fui a bañar En las playas de Joveña donde yo me fui a bañar Y ahí estaba la negra, la negra soledad Y ahí estaba la negra, la negra soledad Con su pollera nueva porque la mando a lavar Con su pollera nueva porque la mando a lavar Música Al sonar de tambores, al sonar de la caña Al sonar de tambores, al sonar de la caña Esa negra se amaña Y me da sus amores Esa negra se amaña Y me da sus amores Con sabor a pimienta Con sabor a canela Con sabor a pimienta Con sabor a canela Esa negra bailaba Esa negra bailaba Eñaba la pollera Esa negra bailaba Eñaba la pollera Era que ella gozaba En las playas de Joveña Era que ella gozaba En las playas de Joveña Ay, aquí para allá Con su pollera colorada Ay, allá para acá Que ella la mando a lavar Ay, aquí para allá Con su pollera colorada Ay, allá para acá Que ella la mando a lavar Vamos Aparochov Ay, de aquí para allá con su pollera colorada Ay, de allá para acá, que ella la mandó a lavar Ay, de aquí para allá con su pollera colorada Ay, de allá para acá, que ella la mandó a lavar Ay, de aquí para allá La historia de un pescador que murió y pena Estoy junto pero su recuerdo existe Hasta las aguas del mar le hacen novena A un viejo botecito que hoy rema triste Me cuentan las campesinas de la playa Que lo ven cuando entra y sale de su rancho Y se tira sobre el hombro su atarraya Y sale remando el bote hacia el remanso Se oye a medianoche un pescado remar En un viejo bote solo que baja en el mar En un viejo bote solo que baja en el mar Rodrigo Rodríguez Me cuenta un marinero que navegaba En una terrible y negra polisanta Los suspiros de un alma que llora y canta Y los lances de un pescador que atarraya Muchos pescadores dicen que se encantó Pa' ese bote no hay mare alta ni hay oleaje Unos dicen que escuchan rezos y llantos Otros dicen que oyen cantos celestiales Se oye a medianoche un pescado remar En un viejo bote solo que baja en el mar En un viejo bote solo que baja en el mar Música Llegó Rafael Peñata el cumbiamero Llegó Rafael Peñata el cumbiamero El Caribe de la cumbia El Caribe de la cumbia Rafa como buen costeño Lo lleva en la sangre pura Rafa como buen costeño Lo lleva en la sangre pura Música El día que tú te mueras Hay de luz no queda Rafa El día que tú te mueras Hay de luz no queda Rafa La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Y este es para ti, San Juanito Bones, en México Cuando Rafa el cumbia mero se muera Brillara sobre su tumba Die coronas de permas Y la notas de una cumbia El día que tu te mueras Hay de luto que da Rafa El día que tu te mueras Hay de luto que da Rafa La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Ay, tierra mía, adelante con tu ritmo sabonero Ay, parate Juanjo En una noche que por el mar navegaba Acompañado de las estrellas y la luna En una noche que por el mar navegaba Acompañado de las estrellas y la luna Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua Cuando de pronto vi un ritmo de cumbia Y los peces bailaban sobre el agua A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba Vuelveme a tocar otra cumbia, negro juancho Pero que sea sobre el agua Vuelveme a tocar otra cumbia, negro juancho Pero que sea sobre el agua Cumbia, 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 cumbia Sobre el agua Era un conjunto de estrellas Las que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Era un conjunto de estrellas Las que cantaban Acompañado en el remanso por la bruma Un canto de estrellas Un canto de estrellas se escuchaba Acompañado en el remanso por la bruma A lo lejos en el remanso A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba A lo lejos en el remanso Una voz que me llamaba Vuelveme a tocar otra cumbia, negro juancho Pero que sea sobre el agua Y me me ha tocado otra cumbia, negro juancho Pero que sea sobre el agua Música Yo soy como el campesino Que se enfrenta a la montaña Yo soy como el campesino Que se enfrenta a la montaña Aunque ahí está el peligro Pero mi Dios me acompaña Aunque ahí está el peligro Pero mi Dios me acompaña Yo soy como el campesino Honrado y trabajador Yo soy como el campesino Yo soy como el campesino Honrado y trabajador Lucho el pan con mi sudor Para alimentar mis hijos Lucho el pan con mi sudor Para alimentar mis hijos Esta es una ilustración Esta es una ilustración De aquellos seres humanos Que luchan debajo del sol Aquí mientras que nos vamos Que luchan debajo del sol Aquí mientras que nos vamos Música Trabajo de agricultor Y que ahora se hay en fibra Trabajo de agricultor Y que ahora se hay en fibra El sueldo que yo me gano No es igual al del patrón Veo que es un sueldo bajo Veo que es un sueldo bajo Para mi dura obligación Veo que es un sueldo bajo Para mi dura obligación Esta es una ilustración Esta es una ilustración De aquellos seres humanos Que luchan debajo del sol Aquí mientras que nos vamos Que luchan debajo del sol Aquí mientras que nos vamos Música Mirando al cielo con pusey Esta cumbio y es morena Mirando al cielo con pusey Esta cumbio y es morena Y tu orala estás bailando Con dos paquetes de enferma Y tu orala estás bailando Con dos paquetes de enferma Música Y todos estamos mirando Como mueve sus cadenas Y todos estamos mirando Como mueve sus cadenas Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Música Cuando sales a bailar Hay la gente te abre la rueda Cuando sales a bailar Hay la gente te abre la rueda Porque quieres demostrar Hay que tu eres la cumbia pera Porque quieres demostrar Hay que tu eres la cumbia pera Música No hay parejo que no quiera Negra sacarte a bailar No hay parejo que no quiera Negra sacarte a bailar Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Música Hay el día que tu te muera Que te entierren en el ruedo Hay el día que tu te muera Que te entierren en el ruedo Y que se escuche un lamento De todos los cumbiameros Y que se escuche un lamento De todos los cumbiameros Tan solo queda el recuerdo Si tu te voy y termine Tan solo queda el recuerdo Si tu te voy y termine Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Hey, 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 ja Si tu eres la cumbia pera Música Bonito que va la negra, bonito que va bailando Bonito que va la negra, bonito que va bailando Con los pasos que va dando, se ve que hay esa habanera Con los pasos que va dando, se ve que hay esa habanera Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Bonito baila la cumbia, como una buena pareja Bonito baila la cumbia, como una buena pareja Que la apriete y se resuma, ni calilla en boca y vieja Que la apriete y se resuma, ni calilla en boca y vieja Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra ¡Hombre! 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 ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Suscríbete al canal! En la sabana llueve, cultivo y ternerada Se siente muy alegre, alegre porque llueve ¡Lluvia! Eh, no he perdido la calma, esperaré el diciembre Si riego y lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres ¡Lluvia! Oye mi compadre, Gustavo Pajarado ¡Ay! Oye mi, compadre, Gustavo Pajarado ¡Ay! 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 Ay Patricia se fue pa' norte Ay Patricia se fue pa' norte Ay no se pa' donde cojo No se si estará en Miami O se habrá ido pa' Nueva York No se si estará en Miami O se habrá ido pa' Nueva York Ven que tu negro se va a morir Regresa negra querida Ay sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Ven que tu negro se va a morir Regresa negra querida Ay sin ti no puedo vivir Tú tienes la medicina Así es como se muere un hombre Así es como se muere un hombre Ay sufriendo dolor y tristeza Me dijo que venía en diciembre Pero todavía no regresa Me dijo que venía en diciembre Pero todavía no regresa Ven que tu negro se va a morir Ven que tu negro se va a morir Regresa negra querida Ay sin ti no regresa a morir Tienes la medicina Oye, no regresa a morir Me voy pa' el sol Me voy pa' el sol Música Música ¡Cumbia! Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, Patricia se fue pa' norte Ay, no sé pa' dónde estará No sé si estará en México O se habrá ido pa'l Canadá No sé si estará en México O se habrá ido pa'l Canadá No sé si estará en México O se habrá ido pa'l Canadá No sé si estará en México Ay, hey Vida Vida En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor Canta tristes melodías y el hastío de su dolor Canta tristes melodías y el hastío de su dolor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Así me quedaría yo, adiós mi negra querida Así me quedaría yo, adiós mi negra querida Música Que triste es la despedida de un amor cuando se aleja Que triste es la despedida de un amor cuando se aleja Porque te fuiste mi vida, no te condueles mi negra Porque te fuiste mi vida, no te condueles mi negra Dejándome una herida sin importarte mi pena Dejándome una herida sin importarte mi pena Mi alma queda entristecida, adiós mi linda morena Mi alma queda entristecida, adiós mi linda morena Música 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 Llegó Rafael Peñate el cumbiamero Llegó Rafael Peñate el cumbiamero Música El caribe de la cumbia El caribe de la cumbia Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura El día que tú no hay una herida sin importarte mi pena El día que tú te mueras La luz de las espermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Y este es para mí, Chambolito López, en México, hoy ¡Vamos, Chambolito! ¡Hey! ¡Bueva! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena ¡Ay, Juancho! Amanezco en cama ajena Amanezco en cama ajena Ama la escueta magena, ama la escueta magena La escueta magena, ama la escueta magena Varias veces te busqué alrededor de tu cama Varias veces te busqué alrededor de tu cama Albre que no te encontraba, gotas de sangre lloré Albre que no te encontraba, gotas de sangre lloré Ay hombre Gotas de sangre lloré, gotas de sangre lloré Gotas de sangre lloré, gotas de sangre lloré ¡Vamos cabollas! ¡Vamos cabollas! Atropellame serte ingrata, ya que la dicha no puede Habiendo tantas mujeres y esta tristeza me mata Habiendo tantas mujeres y esta tristeza me mata Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro ¡Ay! 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 ¡Ay amuro! ¡Ay mamão! Yo no perdido Y They King ¡Ay mamão! Oтерio Qué lindos son los quereres, mi estrellita de madrugada Si no fuera por las mujeres seguro no trabajara Si no fuera por las mujeres seguro no trabajaba Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Tanto que te lloro y tanto que te ruego Y nada pa'l pobre negro Patricia es una flor nativa de este jardín Se fue para Nueva York pero aquí tienes que venir Se fue para Nueva York pero aquí tienes que venir Tanto que te ruego y tanto que te lloro Y nada pa'l pobre negro Ay, oye, préstame tu sombrero Que llevas en colillao Ay, juepa, préstame tu sombrero Que llevas en colillao Ay, oye, pero es que no puedo Porque yo lo saqué fiao Ay, oye, pero es que no puedo Porque yo lo saqué fiao Ay, oye, pero es que no puedo Ay, oye, pero es que no puedo Oye, con un traguerrón Yo me pongo es a bailar Ay, juepa, con un traguerrón Yo me pongo es a bailar Ay, oye, con mi pañuelón Con la espalda tú a chorrear Ay, juepa, con mi pañuelón Con la espalda tú a chorrear Oye, la chepita ¡Suscríbete!